La noche está joven, el DJ sobre los controles, la rumba no se acaba, esto sigue hasta por la mañana. Muéveme, mami, mueve esas caderas, siente el ritmo como tú lo quieras, dame ese movimiento sensual, porque contigo quiero bailar. Es una homicida, su cuerpo me domina, me contamina, con su baile me enamora, es una ladrona, se robó mi corazón, le gusta la rumba, es tremenda sensación. Oh, 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 oh lo quieras, dame ese movimiento sensual, porque contigo quiero bailar, porque contigo quiero bailar, porque contigo quiero bailar, es un homicida, su cuerpo me domina, me contamina, con su baile me enamora, es una ladrona, se robó mi corazón, le gusta la lumba, es tremenda sensación, es tremenda sensación, es tremenda sensación. La noche esta joven, el mille sobre los controles, la rumba no se acaba, esto sigue hasta por la mañana, mueve mami mueve esa cadera, siente el ritmo como tu lo quieras, dame ese movimiento sensual, porque contigo quiero bailar, es un homicida, su cuerpo me domina, me contamina, con su baile me enamora, es una ladrona, se robó mi corazón, le gusta la rumba, es tremenda sensación. Est tremenda sensación. Est tremenda sensación. Est tremenda sensación. Est tremenda sensación. Oye Mori, dale mambo, Espinosa Esto es lo que hacemos en Barranquilla